Pues muy buenas a todos, soy Traxium y Dios vaya día, vaya parados con 2018 que han hecho la gente de Paradox, que nos lo han preparado. Increíble, ¿vale? No sé por dónde empezar, bueno, está bastante claro, pero wow, o sea, no me esperaba algo tan bestia, ¿no? O sea, teníamos claro que iba a haber dos juegos nuevos, uno de gran estrategia, Paradox, que se ha confirmado que es el Rome 2, aunque, como decía alguna gente en los comentarios, Tasso Rodri, por ejemplo, era muy difícil que lo fuesen a llamar Europa Universalis Rome 2, principalmente porque es un nombre comercialmente horrible y a nadie le gusta. Y al final tenemos Imperator Rome, que, bueno, no me convence mucho que tenga dos nombres. Bueno, sin más, yo creo que lo vamos a llamar el Imperator, va a haber bastante consenso en esto, así como tenemos el Stellaris, tendremos el Imperator. Bueno, no ha sido Victoria 3, lo siento para los que estaban, bueno, yo también lo quería, obviamente, lo queríamos todos, pero bueno, este Rome 2 a mí tampoco me desagrada para nada. Tiene bastante buena pinta, ahora vamos a hablar de ello. He dicho también que se iba a anunciar otro juego, que eran de los creadores de Age of Wonders, que en 2014 recibió su tercera entrega, tras no sé cuántos años. Y parece que es un Age of Wonders en el espacio, no lo sé, ¿vale? No lo he mirado, porque sinceramente hay tanta información que es lo de menos. Recordemos que estaba anunciado una expansión para Stellaris, que era Beyond the Stars, ¿no? O no, The Distant Stars. Y bueno, se nos ha anunciado una nueva IP, este Imperator. Se nos ha anunciado un DLC para una expansión para el EU4, que se llama Dharma. Otra expansión para el CK2, que es el tema de las cruzadas, que tiene una pinta impresionante, que es Holy Fire, fuego sagrado. Y una expansión para Hearthfire on 4, centrada en el tema naval, que es Mandegans, ¿vale? Hombres a las armas, creo, algo así. No sé exactamente. Pero bueno, vamos a comentar este Imperator, ¿no? Que es la gran... Esto. Va a ser sobre todo el título del vídeo, pero vamos a comentar también las demás cosas, así que se me va a quedaros. Y nada, vamos allá. Vamos a poner el tráiler, ¿no? El tráiler en sí no dice mucho, me temo. Bueno, entonces, es más, no hay revelado ni gameplay. Es que ha puesto por Twitter, ¿cómo se llaman estos hombres? Los de Imperator Roma, y lo está aquí comentando la gente. Es que, perdona, C, por no preparármelo. Aquí... Es que nada más he entrado... Alguien estaba poniendo una imagen que no sé si era real, pero estaría bien tenerlo de fondo, ¿no? Bueno, Ars Gaming, creo que son los de Ars Gaming. Sí, efectivamente. Bueno, no me venía a la cabeza, lo siento, ¿eh? Eh, no, Banner, tal... Vale, no sé si es esto, tío. No, yo creo que no, ¿no? No, no, esto parece más del Rome 1. Bueno, si queréis a los chicos de Ars Gaming, si queréis que molan un montón, se lo curran. Ya, vamos a echarle un vistazo al tráiler, ¿no? Por si no lo habéis visto. Está en... ¿Cómo es que quiero ver el encendado? A ver. Espero que se esté viendo. ¡Gracias! 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 Bueno, muy épico, como veis, ¿no? Pero, vamos, que no nos dicen si nada. Han anunciado otra cosita más. Bueno, aquí está el vídeo de la parados con, igual me lo veo después. Que es un juego de mesa del Crusader Kings 2 que está financiándose en Kickstarter. Lo vamos a buscar ahora también, ¿vale? Pero hablaremos de esto más tarde, luego por si aparece por aquí. Bueno, de momento no está. Bueno, vamos a hablar del Imperator Rome, ¿no? Bueno, pues eso, para que los que no lo sepáis. Es un juego que sería un poco la secuela del Europa Universalis Rome original. Que es un juego que, digamos, que está un poco... Bueno, históricamente, a nivel cronológico, está antes de Crusader Kings. Pero, era más una mezcla de Crusader Kings y de Europa Universalis, ¿vale? Estando más cercano al segundo. Y, de hecho, vais a ver que, conforme leamos las características, van a ser bastante similares. Lo siento por no poder curármelo más, pero voy un poco justo de tiempo. Y, bueno, en fin, ¿vale? Gente de exámenes, estoy en una biblioteca y estoy aprovechando que se han ido a comer. Dicho lo cual, vamos a darnos un poco de caña, ¿no? Gestión de personajes. Es un mundo vivo de personajes que tienen distintos rasgos y habilidades que cambian con el tiempo. Muy Cruiser Kings 2. Algunos llevarán tu nación, gobernarán tu nación, tus provincias y dirigirán tus ejércitos y tus flotas. También introducimos un nuevo arte que es el más humano que han hecho hasta la fecha, ¿vale? Supongo que sea una evolución de lo que hemos visto en Stellaris. Como van a un montón los personajes de Stellaris, pues todavía lo llevarán a otro nivel. Poblaciones diversas, ¿no? Minorías, etcétera. ¿Os acordáis que hablábamos en los teasers de eso? Ciudadanos, hombres libres, hombres de las tribus, esclavos. Cada sector de la población tiene su propia cultura y religión. Algunos llenarán tus ejércitos, otros tu... Vale, perdón, interrupción. Va a estar hablando de eso, de que algunos llenarán tus ejércitos, otros tus barcos o tus colonias, ¿vale? Tienes que mantener controlada su felicidad, ya que ello dependerá de su satisfacción. Supongo que si no están satisfechos, pues un clásico de estos juegos que se sublevará, ¿no? Tácticas de batalla. Elige tu acercamiento antes de una batalla para intentar contrarrestar las estalajemas de tus enemigos. Esto es interesante y me recuerda un poco lo que voy a ir haciendo con el Ejército of Iron, ¿no? Veremos en qué se dilucida todo esto. Tradiciones militares. Cada cultura tiene una forma única de hacer la guerra. Los romanos y los celtas tienen diferentes opciones disponibles para ellos. Desbloquea bonuses únicos, habilidades y unidades. Eso bueno, ¿no? De buena pinta. Creo que es algo único que han hecho de momento en un juego de Paradox. No hay nada así que tenga que ir desbloqueando bonuses, habilidades y tal. Quizá el Ejército of Iron, pero esto tiene una pinta de ser bastante más antiguo, ¿no? Entonces, a ver cómo funciona porque no sería algo tecnológico, supongo, ¿no? Diferentes tipos de gobierno, totalmente a lo Europa Universalis. Contra el Senado en la República. Tiene a tus jurados unidos en... Ah, no. Tiene a tu monarquía cerca en una monarquía. Miento. Tiene a tu corte cerca en una monarquía, perdona. Y contesta a los clanes en un sistema tribal. Quizás son similares a todos los sistemas que han ido sacando en el Europa Universalis. Veremos. Bárbaros y rebeliones. Los bárbaros que estén migrando pueden saquear o colonizar tierras. Incluso las mejores tierras, es la tendencia que pone aquí. Mientras que los gobernadores desleales o los generales se pueden volver contra ti. Con sus ejércitos, ¿no? O sea, que podrías tener invasiones bárbaras, ¿no? Que eso puede molar mucho. Comercio, que es algo que la gente está un poco mosca, ¿no? Porque el de Neu parece que es un poco simplón. Y la gente quería algo un poco más hardcore, ¿no? Entonces habrá que ver. De momento dicen que los bienes, ¿no? Bueno, le dan bonuses a tus provincias y tomarás, bueno, puedes tomar ventajas si acumulas para obtener fuerza local o comercias excesos para expandir la riqueza en el mundo. Hombre, pues no sé, me recuerda un poco al joy también que queréis que os diga, ¿no? O sea, que es que puedes acumular, que no te da ningún bonus en si tener extra, pero también sueles comerciar los excesos, ¿no? Entonces habrá que ver. Y mejora de provincias, estilo CK2, ya veréis. Invertir en edificios, en caminos y defensas para hacer tu reino más fuerte y más rico. Tiene muy buena pinta. Sobre todo me gusta mucho la idea de que parece que no solo están contemplando Roma como una opción jugable. También se podrá jugar con los celtas, con los griegos, con los egipcios, supongo. Y eso mola un montón porque me recuerda mucho al Imperium, ¿no? Al Imperium Civitas, no miento. Al Imperium III, por ejemplo. Que había distintas civilizaciones, ¿no? Cada una con sus unidades y tal. Y os dabais de leche entre ellas. Y había cierto equilibrio, ¿no? O sea, por lo que Roma no tendría que ser lo más destacado necesariamente. Bueno, y por supuesto, Imperator Rome está destinado para un lanzamiento en 2019. Insisto, yo lo veo más en estas fechas, tal cual estamos ahora, rollo mayo y tal, pero el año que viene. ¿Vale? Entonces, lo que decíamos, cuidado con el hype porque se va a tomar su tiempo la campaña. Bueno, probablemente voy a recuperar el ritmo de hacer vídeos de los diarios de desarrollo. En cuanto tenga internet en mi nueva casa, ¿vale? Que no tengo, ¿vale? Entonces, estoy en una biblioteca, como he dicho. Así que iremos siguiendo poco a poco todo lo que saquen de este juego también. Va a ser uno de los nuevos tochos del canal. Y me alegro un montón. Por fin una nueva IP que desde 2016 que no teníamos nada con Stellaris y First of Iron. Y vamos a ver qué tal les va a ellos ahora, ¿no? Bueno, vamos primero con la del Hoi 4, que es la que menos información hay. Y realmente tiene sentido porque simplemente te habla de eso, de que, bueno, podemos poner el tráiler, ¿vale? Dice básicamente, van a hablar en inglés, pero bueno, os resumo que se reúnen unas fuerzas navales en cierto punto del mar, concretamente cerca de México, en el Caribe. Y nada, que se dan de leche ahí, ¿no? Es que es una especie de batalla. Y luego dice que eso, que dos tercios de la superficie de la Tierra están cubiertas por el mar. O sea, que el mar es una cosa importante. Por tanto, tenemos una expansión naval, efectivamente. En early 1942, the war in Europe was coming to American shores. Enemy raiders operating out of hidden bases were wreaking havoc on the sea lanes to Europe. The U.S. Navy, weakened by resources being siphoned away to expand the army, was ill-prepared to stop them. By summer, the U.S. was ready to take the first offensive measure to combat this threat. Operation Backflip. It led to the biggest naval battle fought in the Western Hemisphere since the first American Civil War. After months of chasing submarines and raiders around the Caribbean, they now knew where their enemy would be. They pulled together all forces at their disposal for a single decisive battle for control of the seas. The stage was set for the battle of the Mexican Gulf. The Battle of the Mexican Gulf La batalla del Golfo Mexicano. Yo creo que se han inventado, ¿no? Pero antes que me matéis, decir que no lo sé, ¿vale? Dicen eso. Básicamente que es una expansión central en el tema naval, que está poco expandido en el Gears of Iron. Y no hay mucha información de momento, ¿vale? Se revelarán las características más adelante. Y tiene sentido porque han revelado un montón de cosas y ahora tendrán que ir distribuyendo las fechas de lanzamiento. Supongo que este Laris lo que más cerca está. Y luego tendremos probablemente el... Bueno, no lo sé. Probablemente el EU. El EU lo veo como más concreto y veremos el CK, ¿vale? Probablemente el EU vaya después, no sé. El CK, el Estelarist probablemente a principios del mes que viene. Y el EU en junio, no sé. Veremos, ¿no? Dicen, bueno, que en Dharma parece que es una expansión que se centra en la India. Pero parece que no es así. Pero vamos a verlo. Y ya está. No sé qué le da a Pardox con este tipo de trailers, pero no me gustan mucho, la verdad. Aunque igual para el lanzamiento de cada uno hacen algo más chulo, ¿no? Y bueno, sobre todo es una expansión centrada en los gobiernos. En hacer más profundos los gobiernos con reformas y mejores, ¿no? Dicen un nuevo tipo de gobierno para los cosacos, para aquellos que tengan la expansión. Puedes invertir, mejorar las provincias que tengan, que estén dentro de una compañía de comercio. Han tocado el sistema de políticas de forma gratuita, tiene reformas, pues una serie de reformas y mejoras más profundas para los gobiernos. Nuevos árboles de misiones para la India, en ese sentido de esos DLCs como el reciente de Rule Britannia que mejoraba, le da un propio árbol de ideas a los países de Inglaterra. Pues en ese mismo sentido se toca la India, Mughal, etcétera, ¿no? Y bueno, se han mejorado los centros de comercio, nuevas formas de acabar con las rebeliones, bueno, una serie de mejoras que iremos viendo en los diarios de desarrollo. Bueno, de todos modos una especie de pack de inmersión juntado con expansión o algo un poco raro que, bueno, no me desagrada pero no me termine con vencer. Veremos, ¿vale? De todos modos yo os animo a poner comentarios de cada una de estas cosas porque sobre todo del Imperator quiero hacer un vídeo viendo qué es lo que le pedimos, ¿no? Al juego y de estas expansiones lo iremos viendo poco a poco estos días pero sobre todo el Imperator yo os pido eso, ¿vale? Haremos un vídeo diciendo qué le pedimos al Imperator, ¿no? Ya hay una lista de las cosas que le pido también y lo veremos en un vídeo. Y por último la del CK2, Holy Fury, que mola un montón la miniaturilla, ahí lo podéis ver. Y bueno, no sé si visteis por Twitter cuando puse los cambios que recibía el sistema de cruzadas, que reciben por fin de forma gratuita una actualización y molan un montón ahora. Ya lo comentaremos. Ya vamos a ver qué anuncia esta expansión. ¿Creéis en demonios si hubieseis visto lo que yo he visto? Bueno, parece que el tráiler habla de soldados fanáticos, ¿no? Son monstruos, ¿no? Capaces de hacerlo lo inenarrable. Bueno, veremos. Llega el Random New World, por así decirlo, al Crusader Kings 2, ¿vale? Y esto en verdad no es mala idea si nos paramos a pensarlo. No es un mundo no aleatorio en el sentido de nos encontramos a América de una forma distinta, sino que está todo cambiado, ¿vale? Entonces, eso va a molar, tío, para hacer partidas, yo qué sé. Bueno, puedes subirte a un... a un... a una mesnada de guerreros paganos. Y irá asediando lugares para ir subiendo en rangos, desbloqueando acceso a poderosos aliados con gran habilidad militar, ¿no? Líneas de sangre legendarias, descendientes de los grandes guerreros, tendrán bonuses para equipararse a lo que hicieron sus antecesores, incluyendo las líneas sucesorias de Carlo Magno, Gengis Khan y otras. Antagoniza a tus vecinos, intenta ganarte a un vasallo que te rechaza gracias al carisma y a la persuasión. O provoca a quien quieres a un conflicto, ¿no? O sea, forzar a alguien, manipularlo a un conflicto. Eso mola bastante, ¿no? O sea, lo veo un poco una... una profundización de los sistemas del Way of Life, que puede ser bastante guay. Veremos qué tal. Santidad, los católicos píos se pueden canonizar. Esto mola porque por fin se introduzca a esto, ya que yo creo que es algo que tiene bastante peso en la época, ¿no? Y pasarán su gloria a sus descendientes y harán el lugar en el que descansen, un sitio de gran valor. Esto mola un montón, le da un montón de trasfondo, ¿no? A las partidas. Coronaciones, los reyes feudales y los emperadores pueden encontrar un clérigo para que los corone, ya que todo el poder descende de los cielos. Mola un montón también. Nuevos eventos de cruzadas, empley más profundos para las guerras religiosas de la era. Nuevas leyes de sucesión para paganos, por ejemplo. Veremos cuáles son todas. Las explican en un diario de desarrollo. Y mucho más. Cambios en las religiones. Personaliza nombres para objetos o personas. Mecánicas de bautizo. Eso mola. Bastante profundidad a la religión católica. Y, bueno, llegará con una actuación gratuita. Y llega en 2018 por 20 euros. Esto, sin duda, es lo que mejor pinta tiene de todas las expansiones que se han anunciado. Me mola muchísimo. Y ya estoy viendo una partida con este nuevo sistema, ¿no? Y nada más. Esto es todo por la producción. Os animo eso. A que me comentéis qué le pedís a este Rome 2, ¿vale? ¿Qué os gustaría ver en este Imperator? Haremos un vídeo muy pronto. Eso, comentando cada uno nuestras historias. En fin, chicos. Voy a editar esto y luego voy a subir. Y a ver qué tal. A ver si estáis tan emocionados como yo. Me ha gustado a mí mucho el anuncio. Ya digo, esperábamos o el Rome o el Victoria. Y en cualquiera de los dos casos iba a estar contento. Estoy muy contento con este Rome. Habrá que ver todo. Quiero verlo visualmente, ¿no? Por ejemplo, que seguro que es una barbaridad. Quiero ver el arte. Quiero ver los sistemas, cómo funcionan. Y ya lo iremos cubriendo en el canal. Así que nada más. Muchas gracias por llegar hasta aquí, chicos. Nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Chao!